Nada es para siempre, amor Hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quién sabrá Si hay una separación o habrá fortuna Nadie sabe, amor Nadie sabe que podrá Pasar mañana Yo quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas De mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle el corazón De la ventana Después de amor Es tan grande que no cabe En mis palabras Quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Hoy somos como arena y mar Somos como arena y mar Es tan linda como nunca Es tan linda como nunca Nunca hubo ninguna Nadie sabe, amor Nadie sabe que podrá Pasar mañana Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas De mi alma De mi alma Te quiero hoy Quiero abrir todas las puertas Quiero abrir todas las puertas Quiero abrirme el corazón Quiero abrirme el corazón Quiero abrir todas las puertas 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 Quiero abrir todas las puertas